Me gustó el sonido, muy bien. Muy bonita va a ir. No siento que mi vida se acaba lentamente. Porque dejé de mí la mujer que canta a mí. He comido mi alma triste, muy triste y abrigida. Y eso no me parece jamás volver a ver. Y escucha mis lamentos, amigos, compañeros. Contenta que borracho, no dejo de pensar. Es la mujer amada, es la mujer querida. Que nunca en la vida la dejaré de amar. Hoy les doy este consejo a todos mis amigos. Que nunca se enamore de una mujer infiel. Hoy dice que lo amas con toda su ternura. Mañana le te juro lo hace padecer. Recuerda que ya no sé qué ella me decía. Que el amor solo era mío, que no me podía olvidar. Pero todo lo que salió, todo lo que yo fue mentira. De lo que me es puro nunca se volvió a acordar. Hoy les doy este consejo a todos mis amigos. Que nunca se enamoren de una mujer infiel. Hoy dice que lo amas con toda su ternura. Mañana le seguro lo hace padecer.